La participación de la primera dama y del presidente de la república en la primera vuelta ayudó a la victoria del FMLN. Por supuesto que ayudó, por supuesto que fue importante, no fue decisiva, no fue lo único, pero claro que ayudó. Porque definitivamente aprovecharon los espacios que había, entonces pareciera que la sala ha hecho una resolución específica para empezar para estos dos personajes y para continuar pues para evitar un poco la balanza cargada a favor del FMLN con todo lo que el presidente está destacando que hizo. Yo creo que es un error decir que la participación de doña Banda y del señor presidente en la parte final de la campaña le dio el triunfo al FMLN. No, no le dio el triunfo, yo me dije que le dio el triunfo. Sí, o influyó. No, influyó, influyó. Yo creo que el FMLN ha hecho bien las cosas, ha hecho una excelente campaña, acuérdense lo que la gente decía de don Salvador Sánchez Serén, todo el mundo, propios y extraños. Yo creo que la sala, a raíz de que emite la resolución, bueno, de que alguien presentó el recurso, pero ojo, no viene del aire esto. En la constitución ya está el artículo 218 que te dice de que los funcionarios y empleados no podrán hacer política partidaria ni prevalecerse de su cargo para esos fines, que son servidores del Estado. Es obviamente prohibitivo, porque no le puedes prohibir vos a un funcionario, que cuando no está siendo funcionario, no va a la campaña, entonces no es político. Pero yo quiero decir dos cosas más. Uno, estoy de acuerdo con Andrés, de que el FMLN, por supuesto, que el FMLN hubiera ganado con o sin el presidente, sin la primera dama, pero sí hay una diferencia. Yo creo que fue un empujón importante el que le dio su participación. Uno, y dos, el problema es de que estoy de acuerdo también en que los partidos políticos no sean autorregulados. Creo que han abusado. Entonces, la preocupación es que va a haber un abuso del otro lado, que para pararlos, se exceda a la sala de lo constitucional y van a venir después otros recursos y otra vez un debate entre la sala de lo constitucional, las asombrerías, las asombrerías, las asombrerías sucias. Fíjense que hay un editorial ahora de Federico Hernández Aguilar, ustedes lo conocen, donde dice que Mauricio Funes se encuentra fuera de control, fuera de quicio. La democracia le impone límites que no está dispuesto a respetar. Si hay que desobedecer las leyes con tal de destruir al adversario político, nuestro presidente ha demostrado fehacientemente que ni la constitución de la república va a detenerlo. Si usted no hará lo que juzgue necesario para hacer, para conseguir su propósito, ya ni se molesta en guardar las apariencias. Un saludo a Federico, pero también el señor Flores dijo que el señor presidente estaba loco, que necesitaba un tratamiento psiquiátrico. Y su discusión debería ser con el FMLN y con Salvador Sanchez Serén y no atacando, sino que proponiendo discutir. Estamos hablando de lo de Federico, de esto ya hablamos. Entonces, yo insisto, la campaña está siendo mal llevada y nos van a hacer ahora 10 puntos. Va a ser más la diferencia el próximo 9 de marzo. Si siguen por ese camino, tú tienes razón, pero yo creo que el tema es que el origen de este tema, ¿cuál es? Es que la resolución de la sala no se cumple. Y el problema es que si lo está haciendo el presidente, que es el candidato blando, que no es hueso duro del frente, ¿cómo se va a comportar el del hueso duro? Pero es el origen de tratar de descabezar a la sala parte de iniciativa de ARENA. No lo podés negar eso. Eso es cierto. Y fue un error de unas personas. No, pero mira, eso se corrigió, se rectificó. ARENA votó después en contra de eso. Estamos de acuerdo, pero el tema ya no es eso. El tema ahora, ¿cuál es? Que no cumplen las resoluciones. No es prioritario, abro comillas, no es prioritario el referéndum para el país. Creo que hay suficientes instrumentos para seguir promoviendo la democracia. Ese candidato a la vicepresidencia por el FMLN. Presidente de la Asamblea Legislativa. El pueblo debe tener opinión y expresarse de manera ordenada. Es el pueblo quien debe decidir qué tema llevar al referéndum. La constitución considera el referéndum o plebiscito solo para una cosa. Es para que decidamos si nos vamos a integrar a Centroamérica como una sola nación. Es decir, ser una sola Centroamérica.